Hola amigos, hoy vamos a repasar un poquito sobre la alimentación in situ de Torcafes. Aquí tenemos dos juveniles de Torcaf, así a primera vista, parece que tienen la misma edad, pero no es así, un indicativo de la edad de una Torcaf, cuando ya tienen la misma forma, es el largo de la cola, como veis esta la tiene el doble que esta, porque le saca en realidad dos semanas, aunque parezcan muy parecidas, entonces vamos a hablar de la alimentación in situ, como ya sabéis, papilla para la loros, con sonda, y decimos in situ cuando ni siquiera nadie nos agarra al pichoncito, ¿por qué? porque muchas veces a las Torcafes y Zuritos, cuando les agarramos, sobre todo a las Torcafes, se expresan mucho y tienen mucha pluma, si el ave permite ser alimentada sin tener que cogerla, es lo que vamos a hacer, para eso tenemos que conocer al ave y saber si lo va a admitir o no, o si tiene demasiado miedo, pues no podremos hacerlo, pero muchas veces incluso un adulto, podemos apagar la luz y hacerlo así para no tenerle que maniatar, entonces también queríamos dejar claro que en verano la papilla se va a realizar y como hace bastante calor y estarlo metiendo en la nevera, enfriando, calentando, suele ser un desastre, vamos a preparar la papilla que vamos a utilizar por cada toma, una duda muy habitual que tenéis es que cuántas tomas necesita un pichón, pues eso va a depender delgado desarrollo del pichón, la edad que tenga, pero también cada pichón admite más o menos papilla aunque tenga la misma edad, por ejemplo este pichoncito está admitiendo 5 tomas de 15-20 mililitros, este que ya con un poquito solo, pues está tomando la mitad, pero seguramente este ha admitido menos comida en relación cuando tenía la misma edad que este, cada uno va a admitir más o menos cantidad de papilla, también ahí tenemos que considerar la calidad de la papilla que estemos dando, a más relación grasa-proteína, menos necesidad de cantidad va a tener, ¿qué más queríamos decir? Otra duda, otra duda habitual cuando os hablamos de los sólidos hidratados, como por ejemplo puedan ser los garbanzos cocidos, otra duda que soléis tener con el tema de si papilla o sólidos hidratados, evidentemente los pichones de menos de 3 semanas lo recomendable siempre es la papilla en base a agua o suero, de loros, porque es lo que necesitan para su desarrollo correcto en proteínas y grasas, sin embargo los sólidos hidratados en general los vamos a utilizar no para que ellos coman solos, que para eso les hemos puesto grano deshidratado normal, de como viene del campo, sino para cuando no tenemos la sonda para poder ir directamente al buche sin causar, no podemos usarla, no la tenemos, no sabemos usarla. En esos primeros momentos, o si el ave ya es bastante grande y va a comer sola en un par de días, sí que podemos tirar deshidratados, ¿por qué hidratados? Porque aquí ya come y bebe, no hay que darle agua, esto es un garbanzo. Cocido, ¿no? Cocido. ¿De los que vienen en bote? Sí, de esos. Y valerían también maíces y guisantes cocidos. Sí. Y entonces, claro, como le das maíces y guisantes cocidos, como ya están hidratados con agua, ya está comiendo y bebiendo a la vez que come. Y no te arriesgas a darle líquidos de jeringazos que aspira a los pulmones y le causes un pequeño ahogamiento o lo ahogues directamente y se asfixie. O sea, que mientras aprendemos a sondar, si es que aprendemos, para pollos no muy pequeños, podemos sobrevivir con sólidos hidratados. Y como estamos viendo aquí, a la torcaz le entra tal cual el garbanzo, entero, con piel, sin más. Pero normalmente, cuando empezamos con un pichón de paloma o más pequeños, lo vamos a pelar, lo vamos a partir en mitades para ver si de verdad va bien y cada ave va a poder o no tragar entero el garbanzo o no, con o sin piel. En general, es en mitades y partido para estar seguros. Las torcazas, que son bastante grandes, pues les caben enteros. Y otra duda que siempre soléis tener, por ejemplo, si siempre probamos, a ver si puede tragar con algo pequeño, por ejemplo, medio piñón. Entonces, estos no, porque son muy buenos, pero si tú le dejas el piñón en la punta, en general, si tienen miedo, sacude la cabeza y se cae. Si queremos que trague algo, lo que tenemos que hacer es depositarlo en la base de la garganta, no en la punta del pico, porque con un lado de cabeza va a tirarlo. Entonces, si no sabemos sondar o no tenemos papilla, mientras alguien nos enseña o aprendemos, podemos tirar de sólidos hidratados, que además, si el piñón tiene ya casi tres semanas, vamos a poder seguir incluso con esa alimentación hasta que coma solito. Si es menor de dos semanas y media, tres, conviene bastante que aprendamos a sondar y adquiramos la papilla adecuada de loros, que haremos la papilla en base de agua para que crezca adecuadamente. Y último repaso, siempre les vamos a poner un lecho higiénico para que no se manchen los pies, hacer posible un tronquito o algo para que se suban a modo sofá. Todas las noches tenemos que cambiar el lecho y lo más importante, lo que nos tenemos que fijar, es en las deposiciones. Tienen que ser marrones con blanco y en bolitas. Esa es una deposición correcta. Si no, es que tenemos algún tipo de infección digestiva. Y como siempre, sé que se nos olvida a todos, recordar que a la mañana siguiente, cuando ha pasado toda la noche y venimos y tocamos el buche, que tenéis un vídeo comprobado el contenido del buche, tiene que estar vacío. Eso es que ha digerido durante la noche todo lo que le hemos dado el día anterior, que es lo suyo, si no es que tenemos un problema y hay que mirarlo. Entonces, estos hermanitos que están muy amistosos, podríamos decir, porque fueron rescatados cuando eran muy chiquititos, en cuanto empiece a comer el segundo un poquito más, se le va vigilando una semana de que siguen comiendo suficiente solos, se les puede dar la cena de noche y el desayuno, y luego van a pasar a una estancia grande. Dejamos el vídeo linkado de la morada de torcafes. Y tú vas a comprobar aquí, como por ejemplo este, que aunque la hallada papilla tiene grano, ha comido por sí mismo. Lo vamos a comprobar mínimo una semana para ver que de verdad está siendo destetado adecuadamente, porque no es raro que una torcaf, por ejemplo, coma un día y esté luego siete sin volver a comer sola. Entonces hay que estar seguros de que está comiendo solo. Y luego de aquí pasan un transportín más grande de tela, para que no se hagan daño, sin prácticamente manipulación, para que vayan perdiendo este apego que tienen, de haber llegado muy veritos. Vale, pues vamos a ver ahora otro de sus hermanitos y cómo están en el voladero con las bravías. Bueno, vamos a ver otro torcaf, que estaba tras un ataque de perro por ahí en una caja y hemos ido a por él. Este está con un zurito. Recordamos que las palomas, bravías, zuritos, torturas y torcazas se pueden habilitar juntas. Lo mejor para no improntar un huérfano es otro huérfano, es decir, si tenemos miedo de la impronta, es decir, la humanización, vamos a coger otro huérfano o varios huérfanos para que estén juntos. Luego la liberación, ya cada uno tendrá que ir al sitio adecuado donde haya de su especie. Y siempre, por ejemplo, para adultos, vamos a poner un transportín de tela, puesto que se pueden hacer daño cuando se asustan y salen disparados contra las paredes de plástico y en altura. Entonces, bueno, aquí igualmente, este pequeñín se deja alimentar el zurito ya está destetado, como el que dice, y este también se deja alimentar in situ. Ya está. Entonces, por ejemplo, esta torcaz, que ya come sola desde hace una semana, va a estar aquí por otro mes mientras mejora el plumaje y se le va pasando el apego, ¿no? En este caso, con un zurito que no tiene ningún apego, aunque no lo parezca, está ahí quieto. Pero si nos acercamos, se asusta y se va y se puede hacer hasta daño. Y bueno, luego ya dentro de un mes, cuando estén más hermosos, podríamos empezar ya la etapa del entrenamiento y el protocolo. Sí. Bueno, qué guapos. Gracias. 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 Gracias.